En sesión del Pleno, se presentó una iniciativa para adicionar el capítulo quinto denominado Delitos contra la Comunidad del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, relativo a las diversas conductas penales que vulneran la seguridad de la comunidad sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables. En su exposición de motivos, el diputado del PRI, Alejandro Leal Tobías, señaló que en los años recientes se ha dado a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, sofisticando su manera de operar e incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad. También aquellos que tengan equipos de comunicación de cualquier tipo que hubieran sido contratados con documentación falsa. Aquellas personas que tengan equipos o artefactos que permitan la intervención para escuchar o transmitir a las corporaciones de seguridad pública. También para ubicar a aquellas personas que en su domicilio tengan prendas de vestir, insignas distintivos y equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales. Asimismo, el diputado secretario de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública señaló que esta iniciativa contempla también sancionar aquellas conductas penales para quienes obtengan información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de las corporaciones de seguridad a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales. Asimismo, se incrementarán las penas en contra de quienes utilicen menores de edad para la comisión de un delito o cuando son realizados por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna institución de seguridad pública o privada, a las Fuerzas Armadas o de Procuración de Justicia. Asimismo, aquellas personas que acechen, vigilen o realicen las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general las labores de los elementos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación. Froylan Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7